Cada uno tiene su vida y cada uno tiene sus placeres. Ha sido un camino que a cualquiera le hubiera parecido imposible de recorrer. Bueno, es como todo, cuando las cosas no van bien se ponen más normas. Uno se puede desenamorar porque es lícito, pero lo que le está fallando a Gerard son las maneras. Desde que se dieron a conocer los primeros rumores que aseguraban que Gerard Piqué y Shakira habían terminado su larguísima relación de 12 años, sus nombres han estado presentes en los titulares de todos los medios de comunicación. Después anunciaron su separación definitiva el pasado mes de junio y ahora continúan dando de qué hablar. Porque hasta ahora lo más escandaloso de su ruptura había sido que el rumor aseguraba que Piqué terminó con Shakira por supuestamente haberle puesto el cuerno con otra mujer. Ahora ya es pública su relación con la joven de 23 años llamada Clara. Con ella lo han captado a él en varias ocasiones, pero ahora está trascendiendo por todas partes la frase con la que el futbolista supuestamente terminó con la talentosa cantante. Varios reporteros han dado a conocer que Gerard Piqué está llevando su amor con Clara de una manera demasiado rápida, pues han dado a conocer de manera pública que incluso ellos dos ya están viviendo juntos en el mismo departamento de soltero, en el cual Gerard estuvo viviendo con Shakira justo cuando la cantante llegó a Barcelona. Ahora los abogados del catalán han anunciado una vez más que no han alcanzado una negociación en lo que se refiere a la custodia de Sasha y Milán, los dos hijos que ambos tuvieron en común. Los abogados del jugador del Barcelona dieron a conocer al periódico El Mundo lo siguiente, seguimos las dos partes en negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo, pero por el momento no ha sido posible. A lo largo de los años el reportero Jordi Martí se ha dedicado a seguir tanto a Shakira como a Piqué, al igual que su relación y obviamente la terminación de esta. Él fue quien reveló la frase que supuestamente Piqué le dijo a Shakira para terminar su relación. Según la información que proporcionó Jordi Martí, la cantante al parecer confesó al padre de sus hijos que pues tal vez ella pensaba que no era nada delicado y que se iban a arreglar. Jordi reveló que cuando llega de Los Ángeles, Piqué le dice que no, que de plano la relación estaba más que acabada. Entonces Shakira le propone ir a terapia de pareja, pero esto nunca sucedió ya que Gerard Piqué se opuso y es cuando ya le plantea seriamente la separación, Shakira no acepta, hasta que al final no le queda de otra más que emitir el comunicado, donde aseguraba que ella y Piqué sí se estaban separando. Jordi Martí, reportero experto en esta expareja, fue quien contó al show Amor y Fuego que Gerard y Clara ya viven juntos en el departamento de tres pisos el cual se encuentra en Barcelona y que todo, absolutamente todo el entorno de Piqué, incluidos hasta sus papás, han aceptado su relación con Clara, quien se ha logrado también integrar demasiado con el círculo de amigos del futbolista, cosa que Shakira jamás logró. Esto fue Famosos de Cerca, dale like, a este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook, recuerda que puedes ver todos nuestros videos, espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto, bye.